Una joven se resistió a ser asaltada por otra mujer que viajaba con su cómplice en una motocicleta en calles del municipio de Tlalnepantla. Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de mayo, en avenida Teotihuacán y Atenco, en la colonia La Romana. Cámaras de videovigilancia muestran el momento en el que los delincuentes circulan en sentido contrario de la vialidad para interceptar a la joven de blusa negra y suéter azul, que camina sobre la banqueta. Se observa que de la motocicleta desciende una mujer con casco rosa, quien aparentemente amaga a la víctima con un arma P-U-N-Z-O-C-O-R-T-A-N-T-E. Ambas mujeres forcejean por algunos minutos, pero la delincuente no logra que la víctima suelte su bolsa. Finalmente, el paso de peatones desalentó a la ladroña, por lo que decide subir a la moto e irse del lugar, junto a su cómplice. Posteriormente, la víctima fue auxiliada por los tripulantes de una camioneta que se detuvieron al ver los hechos y aparentemente ofrecieron llevarla a su casa.